Bienvenidos amigos del canal y amantes de Minecraft, vamos a ver qué podemos hacer si no nos deja iniciar sesión en Minecraft, ¿vale? Lo que tendremos que hacer, bueno, pues dependiendo de si es en el launcher o en la página web oficial, la verdad es que da bastante igual porque el procedimiento a seguir es exactamente el mismo, ¿vale? Imaginaos que también da error en el launcher, pues tendremos que escribir Minecraft en nuestro navegador de confianza y aquí en minecraft.net entraremos en el sitio oficial, ¿vale? Comprobar que es el sitio oficial y que no sea ninguna página fraudulenta, ¿cómo lo podemos mirar? Pues tenemos que tener aquí un candadito aquí arriba y aquí tiene que poner minecraft.net y luego barra y esto ya es lo que sería el idioma, ¿vale? Entonces esta es la página oficial, ¿qué tendremos que hacer? Pues mirad, nos iremos aquí arriba, iniciar sesión, ¿vale? Y aquí es donde si ponemos nuestra cuenta de Mojang y la contraseña nos debería generar un error o también lo podría generar en la app, ¿vale? El procedimiento es el mismo, tenemos dos opciones, podemos iniciar sesión con la cuenta de Microsoft o podemos iniciar con la cuenta de Mojang, ¿vale? ¿Qué pasa si nos da algún tipo de error? Pues mirad, si nos da error con Microsoft, hacemos clic aquí en Microsoft y aquí nos sale un error, pues podemos hacer lo siguiente, podemos darle a opciones de inicio de sesión y aquí tenemos la opción de he olvidado mi nombre de usuario, lo marcaríamos, ¿vale? Y aquí tendremos que introducir nuestro correo electrónico, el que sea y después le daremos a siguiente. Ahora lo que habrá pasado es que nos han enviado un código a nuestro correo electrónico, entonces lo que tendremos que hacer será irnos a nuestro correo electrónico, introducir dicho código y le daríamos a siguiente. Después lo único que tenemos que hacer es cambiar la contraseña a una nueva, ¿vale? Eso en el caso de Microsoft. Si en cambio tenemos cuenta de Mojang, volveremos a este lugar, pues lo que haremos será lo siguiente, irnos aquí directamente a has olvidado la contraseña. Haremos clic y saldrá exactamente lo mismo. Si has olvidado la contraseña, puedes escribir tu dirección de correo electrónico. Pues aquí pondremos nuestra dirección de correo electrónico asociada, ¿vale? Y la que sea, pues le daremos aquí a solicitar restablecimiento de contraseña. Esperaríamos y aquí nos sale efectivamente lo mismo. Si se ha registrado alguna cuenta de Mojang vinculada a la anterior era solamente de correo con este correo electrónico, enviaremos las instrucciones para restablecer la contraseña de esa dirección. Entonces nos iríamos al correo y simplemente seguiríamos las instrucciones que nos han enviado. Importante saber que todo esto que estamos explicando sirve tanto como para la página web, como si os genera el error de inicio de sesión en Minecraft en vuestro launcher. De todas formas, si esto todavía no te ha funcionado, déjame un comentario y te trataré de ayudar de la manera más personalizada posible o haciéndote un comentario o simplemente haciéndote un vídeo nuevo específico para tu problema.